Los que vienen a partir de esa época tienen mucho menos transgeneracional, siguen teniendo algo. También no tienen el mismo peso karmático de todas sus vidas anteriores, no tienen que hacer tantas reparaciones. Vienen más a una misión de carácter colectivo. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y es gestación y crianza consciente. Y quería comentar esto que yo cuando entré a tu curso Cosmograma, en la página inicial de tu curso está, vos contás que cuando vos naciste, media hora después, tu mamá hizo tu carta astral. Me resultó fascinante, digo, qué interesante esto que podamos tener como herramienta la carta astral, porque eso le da una pauta, no solamente a los padres, que potenciar como dones y talentos de ese niño, sino también después al niño y luego adulto para saber, bueno, qué energía tengo que enfocar y dónde está proyectada. Contanos un poquito de eso, porque sería también importante y le recomendarías, y cuál fue tu experiencia con respecto a la decisión de tu mamá. Sobre todo porque cuando nosotros nos relacionamos con otra persona, tendemos siempre a proyectar nuestra propia historia, a considerar a los demás como una especie de extensión o réplica de nosotros, con algunas sutiles diferencias. Cuando uno utiliza la carta natal, ya puede objetivar un poco al otro, puede entender que el otro viene con unas energías y disposiciones distintas, y te ayuda a entender el mundo desde otro prisma. Eso es una gran ventaja, en este caso para conocer a tu hijo tal y como es, y no necesariamente como se comporta contigo. Hay que tener en cuenta que las demás personas se relacionan con nosotros y adoptan un rol muy específico en esa interacción. Pues una madre respecto a un hijo siempre es madre, un hijo respecto a su madre siempre es hijo, con tu hermano siempre serás hermano. Entonces, el tipo de rol que tú tienes respecto a un padre, respecto a una madre, respecto a un hermano, respecto a un hijo, va a cambiar. Hace que tú no seas exactamente la misma persona, ni que te comportes igual. Cuando nosotros tenemos herramientas objetivables, nos ayuda a entender mucho mejor quiénes somos y quién es el otro. Y por eso la Carta Antactal, a mí por lo menos, me ha ayudado mucho para comprender mejor a los demás y por contraposición a mí mismo. Ver a los demás en qué se parecen a mí, en qué punto me parezco a otros que tienen paralelismos astrológicos, y en qué punto me diferencio. Para sobre todo darnos cuenta de que todos hablamos de idiomas distintos. Entonces, la experiencia astrológica de conocer la Carta, yo no la conocía desde pequeño, mi madre la había mirado un poco por encima, tampoco se quiso meter demasiado, pero desde luego tenía claro quién era yo y cómo funcionaba, y eso desde luego le permite dar pautas mucho más específicas, y sobre todo no confundirse respecto a mi naturaleza. O sea, que yo creo que es una herramienta perfectamente útil. Genial, genial. Bueno, tenemos muchas preguntas que nos han dejado antes del vivo, y algunas son mías, algunas son de la audiencia. ¿En qué momento entra el alma de este bebé en el útero de la madre? En principio, siguiendo todas las tradiciones, supuestamente es el cuarto México, supuestamente porque no es algo que se pueda comprobar fácilmente. Cuando uno tiene cierta evidencia, cierta capacidad para conectarse con el mundo sutil, lo que parece que está pasando es que el alma va entrando y saliendo durante el embarazo. O sea, hay momentos que entra, luego sale, lo mismo pasa con el cuerpo astral, da la sensación de que va haciendo lentamente ese acople. Incluso cuando hay momentos, mientras el bebé ya nacido está durmiendo, pues también va haciendo como entradas y salidas para ir acostumbrándose a esta densidad y a esa dimensión, y por eso los bebés duermen tanto. No es algo que se pueda contestar de un modo tajante, porque no hay manera fácil de demostrarlo, pero supuestamente es el cuarto mes cuando ya ingresa de manera definitiva, y luego haciendo entradas y salidas de manera constante para ir creando esa estimulación. Así que se puede decir que los cuatro primeros meses todavía no hay alma. Se está gestando el cuerpo físico, el cuerpo astral puede acercarse, pero no hace una simbiosis perfecta, no acaba de hacer esa asimilación. ¿Y cuál sería la comunicación en cuanto a lo energético y emocional que tiene esa alma con la madre? Pues bastante importante porque esa comunicación ya se da antes del embarazo. O sea, que es previa todavía a ese proceso de encarnación. De hecho, se puede decir que no está relacionado uno con otro porque puede aparecerse fácilmente tu hijo muchos años antes de que vaya a nacer, que te puede aparecer en sueños, que te puede aparecer en sensaciones, en visiones. Hay personas que han tenido visiones 30 años antes de tener a sus hijos, es decir, que, bueno, 30 tampoco, pero a lo mejor 20. O sea, estas cosas suceden con bastante frecuencia. Y es que, al fin y al cabo, uno puede tener conexión con diferentes almas que van a tener un vínculo contigo con mucho tiempo de anticipación. O sea, que realmente depende del nivel de conexión emocional y sensitiva que tenga la madre, el que pueda hacer esos contactos con más o menor anticipación, así como también el nivel del igual de día. Porque, si bien hay embarazos muy intencionados previos al nacimiento, hay otros mucho más accidentales, fruto del nivel del río, que ejercemos aquí cuando estamos encarnados. Con lo cual, no es lo mismo algo que ya está claramente intencionado desde otro lugar, que podríamos llamar prácticamente destino, de aquello que surge de un mundo mucho más fortuito, que si bien tiene una cierta preparación previa, es mucho más breve en términos de tiempo. Claro. Y en este caso, viendo los embarazos, por ejemplo, fallidos, si las almas pactan antes de venir este encuentro, ¿qué pasa con esa alma del embarazo fallido? Bueno, puede pasar muchas cosas. Primero, que obviamente no es un alma que venga aquí a encarnar o a tener lo que llamaríamos una encarnación completa. O dicho de otro modo, viene a tener una pequeña experiencia y esa pequeña experiencia tiene un recorrido limitado y puede haber múltiples motivos por los que va a tenerlo. Normalmente, es una experiencia de aprendizaje para los padres, especialmente para la madre. Entonces, el tener un cuerpo dentro, abortarlo, luego volver, reiniciarlo, hacer un trabajo personal. O sea, muchas veces, tras un aborto, no deseado, por ejemplo, hay un trabajo personal que allí está implícito. Bueno, si es deseado, si es deseado el aborto también. Pero, desde luego, hay un trabajo de introspección que tal vez, sin ese impacto físico y emocional, no se haría. Así que, ese tipo de experiencias actúan como detonador para que se pongan en marcha otro tipo de movimientos energéticos, introspectivos, intelectuales, evolutivos, emocionales, llamámonos como quiera, gracias precisamente a esa experiencia de interrupción del embarazo, como lo llaman ahora. Pero, de todas formas, las almas que van a pasar por eso lo entienden muy bien, porque es evidente que el alma que acepta ese trato no tiene ningún libre albedrío en cuanto entra en el diente materno y pasa algo. O sea, allí el nivel de libre albedrío que tiene es prácticamente nulo. No puede hacer prácticamente nada. Si tiene algo de influencia, será mínima lo poco que pueda conectarse simbióticamente con la madre, pero realmente tiene muy poco que hacer. Por lo tanto, eso, desde el punto de vista del alma que no encarna, está prácticamente decidido de antemano y tiene muy poco que hacer allí. Genial. Genial. ¿Por qué es tan importante que los padres traigan niños de forma consciente? Hecho con un trabajo previo, ¿no? Esto de, y no solamente un trabajo previo con respecto a, bueno, mirar mi transgeneracional y todas las cargas que traigo, sino también prepararse energéticamente en la alimentación, en todos los sentidos para que ese niño pueda venir de la mejor manera. Por muchos y varios motivos la mayoría son muy obvios, pero obviamente primero el desarrollo del propio bebé va a ser muy superior en cuanto a potencia, vitalidad y energía si la madre, sobre todo en este caso, está consciente, tiene una buena alimentación, está descansada, está relajada, sabe lo que quiere, para qué lo quiere, por qué lo quiere. también si la intención de ese embarazo está muy clara, obviamente mejor que la intención sea lo más pura posible, que sea lo más altruista posible, todo eso ayuda a que ya el bebé nazca con mucha menos carga y presión psicológica, que nazca con mucho menos condicionamiento, que nazca mucho más libre y con más facilidades finalmente para llevar a cabo su misión. Eso también tiene sus... Si no se hace eso, también es posible sobresalir, es decir, que muchas personas nacen accidentalmente con los padres queriendo abortar, con miedo, con frustración en situaciones económicas terribles y aún así se puede prosperar, es decir, que a veces nacer en situaciones difíciles es un poco como las malas hierbas, bueno, pues también te puede ayudar a la gente a prosperar, pero ya que podemos escoger y ya que tenemos ese conocimiento, lo ideal es que se nazca con la mejor intención, con la mejor salud, con el mejor cuidado, precisamente porque van a hacer con más potencia energética. Por dicho de otro modo, el vientre materno es un hogar y en ese hogar va a tener que crecer una vida. Pues ¿cómo te gustaría que fuese ese hogar para que crezca la mejor vida posible? Pues eso va a tener que estar tranquilo, tiene que estar relajado, tiene que ser como un jardín, lo más cuidado posible. Si la madre le pone esa carga energética y el entorno también ayuda a la madre a que se tranquila, que está relajada, pues obviamente ese horno va a crear un mejor bollo, va a tener el mejor sabor, va a tener el mejor color y va a funcionar en definitiva mejor. ¿Qué influencia tiene ahí el padre? Primero, que es un soporte estructural, es el que tiene que ocuparse de aquello que la madre va a tener que dejar de ocuparse por motivos obvios y si la madre tiene que hacer una función femenina de relajación del día, quedar bastante más exenta de tareas, de logar y de otras historias, el padre tiene que ser el soporte mental. Dado que la madre va a tener que experimentar fluctuaciones tanto hormonales como emocionales muy importantes, lo lógico es que el padre actúe como una presencia más fría y estabilizadora para poder sostener, controlar y dar una dirección tranquila y sosegada y no dejarse arrastrar por los vaivines que eventualmente podría llegar a tener la mujer. El padre tiene que hacer disfunción masculina que tiene que ser en ese momento más equilibradora, más firme y más aséptica. Digamos, el hombre por lo general pasa por menos fluctuaciones emocionales, con lo cual tiene menos altibajos y menos vaivines precisamente porque tiene un sistema hormonal que funciona distinto. Así que el padre debería quitarle todo tipo de estreses y molestias a la mujer, debería hacer todo su trabajo, ocuparse de más cosas teniendo en cuenta que la mujer en ese caso tiene una tarea mucho más importante que requiere más desgaste y mucha más inmersión. Así que el otro debería ser que se ocupa prácticamente de todo. Hay una pregunta, varias preguntas con respecto a esta fluctuación hormonal y emocional de la mujer. Siempre tuvimos el concepto que incluso hasta el embarazo se dice nueve lunas estuvo iniciado por la luna. ¿Qué pasa con la luna tal como está ahora? ¿Cómo es la influencia de la luna en esto, en las menstruaciones, en las ovulaciones, en las gestaciones? Bueno, la luna sigue siendo el que rige todo ese proceso menstrual, todo el proceso hormonal, todo el proceso de gestación. O sea, la luna es el arquetipo astrológico completamente relacionado con todo el proceso de gestación. La luna, para empezar, como decimos, representa un hogar. Entonces, gestar a un bebé es crear un hogar, un espacio que va a ser literalmente el dormitorio de ese ser durante nueve meses. Entonces, cada mes, cada ciclo lunar, es un ciclo de vida hasta el final. O sea, ¿qué es realmente un ciclo mensual? Es un proceso de vida y muerte. Serían como las cuatro estaciones de la naturaleza. Una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Entendiendo la menstruación como es invierno donde ya realmente la cosecha que no ha funcionado pues tiene que expulsarse en el excedente y luego vuelve otra vez a empezar. Pues básicamente eso mismo va a experimentar en nueve oleadas, pueden ser ocho, pueden ser siete, pero normalmente en nueve oleadas, el bebé. O sea, el ciclo lunar va a pasar por nueve pases aproximadamente en las cuales en cada oleaje ese fractal de la creación que ya primero se hace un bebé en miniatura, luego va a tener que replicarse, multiplicarse, expandirse, hacerse más grande y perfeccionarse. Del mismo modo, eso es lo que va a hacer ese ciclo lunar. Un ciclo lunar es, como podríamos decirlo, una vida en miniatura. Así que nueve ciclos lunales serían como nueve vidas en miniatura superpuestas una sobre otra. O sea, eso es básicamente el proceso de gestación entendido en términos astrológicos y en términos de la luna. Genial, nunca me lo hubiese imaginado así, me encantó. Estamos viendo cada vez más niños que tienen como muy consciente su vida anterior, incluso su vida entre vidas. Y antes se veía tres años, cuatro como mucho, ahora se ve con niños más grandes. ¿A qué se debe eso? Primero una mayor conciencia colectiva, es decir, hay muchos más padres abiertos a eso. Antes, digamos, hace 30, 40 años, un niño que estaba hablando de su vida pasada y el padre a lo mejor le dejaba una torta, es decir, que podía pasar hasta eso, ¿no? O incluso ya que fuera tratamiento psiquiátrico. Ahora, el hecho de que haya una mayor flexibilidad intelectual, social, espiritual, en general, facilita que esos temas sean menos tabú. Es más, muchos padres están interesados y hasta con curiosidad cuando siempre dicen, coño, ¿qué te acuerdas? Y cuenta, cuenta un poco más. Esto también lo facilita mucho más. Yo creo que siempre ha habido cierta facilidad para algunos niños para recordar encarnaciones anteriores, pero siempre no se les hacía caso. También puede tener que ver todo ese proceso de ascensión planetaria, toda esa subida vibratoria que al final se traduce en que nuestro campo mental es más flexible. Pensemos que la memoria de otras vidas, al igual que la memoria de esta vida, tiene que ver con el campo mental, porque todo recuerdo en definitiva es una información una información a la que tenemos acceso cuando nuestro campo mental es más abierto y más flexible. Todo el mundo puede recordar vidas pasadas si consigue encontrar puntos de anclaje. De hecho, nuestra vida actual es un fractal de otras vidas. Hay muchos ecos de repetición. Si nosotros vamos rescatando esos ecos que se repiten en nuestra vida, nos daremos cuenta de que las cosas importantes que hacemos en esta vida se parecen, resuenan o remiten a vidas pasadas. El niño, simplemente, al tener menos recuerdos de esta vida, puede fácilmente recuperar los ecos de la vida anterior o de las vidas anteriores. Por eso, el niño siempre lo va a tener más fácil que un adulto, porque tiene menos bagaje en su cuerpo mental de esta vida actual. Por eso, es más fácil que recuerde todas las vidas anteriores, porque simplemente se accede en un campo de información, teniendo en cuenta que hay menos de información en su dispositivo. Genial. ¿Es verdad que los niños que nacen, empezaron a nacer después del 2012, ¿no vienen con karma? Más o menos es así. No sé si fue exactamente en el 2012 o un poquito después. Pero si hay como sea, el ciclo karmático que hemos vivido en la humanidad ha cambiado. es distinto. nosotros los que nacimos antes de 2015, 2016, veníamos con un karma normal y corriente como se ha tenido toda la vida de Dios, que es básicamente eres el resultado del fruto de muchas acciones, de muchas interacciones y además naces con el peso de una carga de linaje, de una carga familiar. Los que vienen a partir de esa época tienen mucho menos transgeneracional, siguen teniendo algo. también no tienen el mismo peso karmático de todas sus vidas anteriores, no tienen que hacer tantas reparaciones. Vienen más a una misión de carácter colectivo y si vienes a una misión de carácter colectivo no tienes que estar compensando constantemente cosas que hiciste hace no sé cuántas vidas, sino que vienes más a regenerar este mundo o a estropearlo, pero en definitiva vienes con menos carga condicionada para que puedas ejercer una misión de transición hacia una nueva humanidad. Independientemente puede ser una humanidad parecida a esta o puede ser distinta, pero en todo caso tienes más facilidades técnicas y prácticas para que no estés tan condicionado por arrastres kármicos. Los arrastres kármicos que al fin y al cabo son como una inercia muy fuerte que te viene desde dentro te llevan a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera te has planteado, pero te empujan desde dentro. Pues esos arrastres kármicos la mayoría no lo tienen. Tienen otro tipo de voluntad, vienen desde otro lugar, pero no es un movimiento pendular compensatorio, sino que simplemente es volución. Tienen el deseo, el interés de hacer tal o cual cosa y luego obviamente una vez que caen aquí pueden ser condicionados como cualquier otro. ¿Cuál sería la alimentación ideal para un niño? En eso no soy experto, o sea, no te sabría decir, pero claro, en principio lo que sí que puedo saber seguro es primero el pecho de la madre, o sea, es la que tiene todos los componentes necesarios para que el niño crezca, es decir, si ya la naturaleza te está proveyendo ese alimento, por lo menos los primeros meses la leche materna sería el alimento ideal. Por eso también lo primero que intentan es romper la leche de la madre, que no le despecho, o sea, evidentemente eso es lo primero que intentan romper porque es el alimento que ya te proporciona la naturaleza y el que tiene el mayor nivel de equilibrio y el que está perfectamente diseñado por la naturaleza. A partir de ahí que es lo más recomendable, no soy un experto y no quiero meter la rampa porque no tengo niños pequeños y no he estudiado profundamente el tema, pero un poco por sentido común, bueno, no quiero meter el tema, no quiero meter el tema, porque no lo sé. Perfecto. Si cada vez esperemos tener padres más conscientes, necesitamos profesionales que acompañen esos procesos de gestación, embarazo, parto, más conscientes y bueno, José Luis París se dice que están cayendo los cuatro jinetes del apocalipsis, o sea, los cuatro paradigmas entre ellos la ciencia. ¿Cómo ves esto del cambio desde los profesionales para acompañar esta nueva humanidad? Lo primero es derribar el miedo, quiero decir, ¿por qué esos tienen todavía una parte del relato científico sobre ese tema? Porque tú vas a un pedido y te va a acojonar todo el rato, te va a meter el miedo, te va a llamar el terrorista, te va a decir que cualquier cosa que hagas usando el servidor común es prácticamente un asesinato de tu hijo, o sea, que le vas a destruir, que le vas a hacer daño, que le vas a causar daños irreversibles, entonces, el pediatra promedio que sigue la academia a rajatabla es un meteniedos, o sea, te va a poner el mal cuerpo sí o sí, de modo que si, a menos que vayas a una fuente más o menos alternativa, o mejor, a muchas fuentes alternativas, y trates de investigar hasta que veas algo sensato, algo coherente, algo poco invasivo, y algo lo más fractalizado respecto a lo que hace en la naturaleza, que eso sería lo más lógico, digo, si la naturaleza te proporciona eso, pues lo que más se parezca a la naturaleza, lo que más se parezca a lo natural, a medida que las personas se vayan atreviendo a esto, es decir, vayan dejando de escuchar esas ideas absolutamente locas, que no funcionan, que vienen desde el oficialismo, y empiezan a tomar las más cuerdas, las más lógicas, dentro del alternativo, verán que sus hijos crecen sanos y fuertes, que crecen incluso hasta mejor que aquellos que siguen el oficialismo, y que cada vez los pobres están más atontados por todas las porquerías que les van metiendo, básicamente es que observen a niños que han sido tratados desde un punto de vista más natural, más congruente, y otros que han seguido a rajatanda todas las pautas de la farmacia, y cuando compares unos con otros y veas que unos están más sanos, más vitales, más inteligentes, digo, bueno, pues escoge, pero claro, es el discurso del miedo lo que todavía sostiene el discurso científicista, porque es un discurso que no se sostiene por los resultados, se sostiene por las amenazas, porque con los horrores mayores de este mundo, y es obvio porque unos padres tienen miedo de que su hijo les pase algo y que encima la culpa sea suya, porque además vas a tener a toda la familia en contra, o sea, ese es el drama que se encuentran todos, digo, vale, voy a hacerlo a mi manera, te van a meter todos encima, y vamos, que el niño pilla un resto que prácticamente te van a llamar a servicios sociales, o sea, ese es el tema principal y lo que da más miedo a la mayoría de los padres. Mi recomendación es no le contéis a nadie lo que hacéis con vuestro niño y voy a dejarlo. Tal cual. ¿Es decir, tal cual, sí. Está bien, está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, sin explicaciones, nada, no cuentes nada. No cuentes nada.